El sistema de acceso a la plataforma de información del mundo ya fue implementado. Se utilizan los códigos, código de bar, código de alarmas, código para internet, código para cuentas bancarias, código para seguridad nacional. Es necesario que se incluya un código que corresponda a las emergencias espirituales de la ciudad y la nación. Este es el código de vida. Jesucristo dijo, no he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Centro Global de Avivamiento en Greenville, Carolina del Sur, presenta Código de Vida con el Pastor Félix Fernández. Desde el Centro Global de Avivamiento en Greenville, Carolina del Sur, les bendice el Pastor Félix Fernández. Muy contento de estar con ustedes en este día y de llevar una palabra que bendiga sus vidas. Y todo aquel que está aquí está muy contento y muy alegre. Por eso da ese grito de júbilo. Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Quiero leer este verso impactante que dice de la siguiente manera. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Diga conmigo, declaro una palabra de bendición que me elevará a otra dimensión. Amén. Quiero hablarles en este día con el tema, el libro de la vida. Sabemos que diariamente se escriben muchos libros. Libros de ciencia, libros de economía, libros de salud, libros y muchos comentarios y columnas de cómo rebajar. Bueno, una cantidad de temas y de libros. También sabemos que diariamente se anuncian por la televisión una cantidad de promociones, de empresas, de productos nuevos que salen al mercado y que la gente tiene que llamar a un número específico. También sabemos que hay ahora, desde hace mucho tiempo, un sistema de registro. Quiere decir, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, todo el mundo está asignado con un número que le identifica. A ese número le llaman Social Security o Seguro Social. Amén. Ese número que le dan. La licencia tiene también un número. Cuando usted nace, le dan un acta de nacimiento donde está su nombre. Amén. También, más adelante, usted tiene un pasaporte y ahí está también su nombre. Pero cuando usted también va a comprar, por ejemplo, un ticket para viajar en tren, le dan un código o un número. Primero, cuando usted va a comprar un boleto de avión, tiene que estar en la lista, en la lista, pagar el ticket y poner su nombre y poner su fecha de nacimiento para poder tener la oportunidad de viajar en ese vuelo. Quiere decir que en todo lo que tiene que ver con orden para llevar registros, el nombre y la identidad es importante. Amén. Gloria a Dios. Los científicos han descubierto que el ADN tiene los códigos inéditos, idénticos, propios de la persona y que Dios le dio a cada persona un ADN distinto. Oiga, qué maravilla. Los científicos han descubierto que las señales dactilares, es decir, las huellas que están en los dedos, son únicas. Quiere decir que no hay ninguno de los que estamos aquí, ni ninguno de los que están en el planeta Tierra, que haya nacido con una huella dactilar igual. ¿Cuánto da un aplauso por ese Dios tan grande y poderoso? Y así mismo todo tiene un orden, tiene un control, las constelaciones, los planetas, las estrellas, el orden que hay en la naturaleza, el orden que hay en los animales, cómo está el régimen alimenticio, cómo se alimentan cada animal, se alimenta uno de otro, qué puede comer uno, qué no puede comer otro, cuál es la regla que hay de autoridad, de orden que hay entre ellos. Ellos tienen su orden, su sistema. Bendito sea Dios. Y actualmente, pues está trabajando muy fuertemente con lo que es el chip electrónico. Amén. Que es la antesala para lo que va a ser el sello del anticristo. Todos los bancos están en el proceso del cambio de las tarjetas. Y en los próximos días, los negocios van a estar cambiando los dispositivos de pasar tarjeta por uno diferente para que trabaje el chip. Amén. En esta misma semana, se habló y no se le puso otro nombre, sino el chip. Así mismo, a este fenómeno que está sucediendo ahora. Deja conmigo, ahora. Preparando todo, gloria a Dios, para el anticristo y todo lo que está a punto de acontecer. Después que el chip ya esté en la tarjeta y que usted siempre escuche el chip y el chip electrónico y que esté en la tarjeta, pues los ladrones que son los que buscan la manera de cómo cambiar el sistema, ya ellos tienen un sistema de cómo robar la tarjeta magnética. Ahora se está inventando el chip para que los ladrones supuestamente no puedan robar. Pero los ladrones que están siempre en todos los lugares, se van a inventar la manera de querer dañar el chip en la tarjeta. Van a buscar la manera de cómo robársela de alguna manera. Entonces, eso va a llevar a que ese chip sea reducido y que no esté en la tarjeta, sino que esté en tu mano o en tu frente. Deja conmigo, el tiempo se acaba. Porque los banqueros van a decir, pero como quiera pusimos el chip en la tarjeta y aún se siguen robando la tarjeta y se la llevan a otro sitio y esto no ha funcionado. Ah, pero tenemos una buena idea. ¿Por qué no le ponemos el chip en un trasplante pequeñito en la mano a la gente? Y así, la gente cuando llega al negocio, no tenga que, ¿verdad?, tener problemas con la tarjeta, sino que la presente. Pero algunos que son bien fanáticos y que les gusta la promoción, no, no me la pongan en la mano, pónganmela aquí en la frente, se ve mejor aquí. Pero todo eso es un plan para que se cumpla la palabra. ¿Me está entendiendo? Todo eso es un plan para que se cumpla la palabra. Ahora yo sé que se van a inventar los ladrones, bueno, pues le cortamos la mano. Irán con la mano a algunos lugares, ¿verdad?, a querer sacar las cosas. Bueno, esta es una parte agradable de la historia. Lo que te quiero decir es que todo el sistema está listo. Y si en la tierra el sistema está listo con todos los códigos, yo quiero hablarte del libro de la vida. El libro de la vida es el libro en el cual el día que aceptaste a Cristo, tu nombre fue establecido. Y no habrá ladrón, ni sistema bancario, ni habrá sistema en la tierra que podrá borrar el nombre tuyo que fue escrito en el libro de la vida. Y que te da acceso a entrar a la ciudad, que te da acceso a gozarte de tu Creador, y que te da acceso a la vida eterna. Y yo declaro que mi nombre está escrito en el libro de la vida, y que mi nombre no será borrado del libro de la vida. Bócate a alguien y pregúntale, dile tu nombre, ¿está escrito todavía? Oh, bendito sea el Señor. Yo quiero decirte en el día de hoy que todo aquel que tiene fe en Jesucristo, todo aquel que ha entregado su corazón al Señor, el mismo día que fue entregado a su corazón, ese libro fue abierto y su nombre fue escrito en el libro de la vida. Y yo quiero decirte que hoy estamos aquí adorando a Dios, pero cuando oramos a Dios, nos santificamos. Cuando oramos a Dios, aleluya, crecemos espiritualmente. Cuando oramos a Dios, nos limpiamos. Porque dice la Biblia que ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida, son los que van a entrar a la ciudad del Cordero. Por eso no te canses de pelear, no te canses de adorar, no te canses de predicar la palabra. Pastor, estoy desanimado. Yo sé que el desánimo viene, yo sé que el cansancio viene, yo sé que el agotamiento viene, yo sé que la desesperación viene, en lo que se da una palabra profética y en lo que se cumple la palabra profética. Pero yo quiero decirte en el día de hoy que yo no puedo volver atrás, porque la Biblia dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no voy a ahorrar su nombre del libro de la vida. Y voy a confesar su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído para oír, oiga, esto es para los que vencen, esto no es para los que comienzan, esto es para los que permanecen, para los que luchan, para los que creen, para los que pelean, para los que perseveran. Código de Vida, con el Pastor Félix Fernández Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Este es el tiempo de Dios para esta generación, es el tiempo del mover de Dios. En Greenville, Carolina del Sur, existe un punto de encuentro donde se decretó el propósito y el mover de Dios para las naciones. Este punto es el Centro Global de Avivamiento, con su Pastor Félix Fernández. Levántate, recuérdate que tú no dependes de hombres, tú dependes de una palabra. Ven, acompáñanos, descubre el verdadero propósito de tu vida y recibe un milagro de parte de Dios. Jueves a las 7 de la noche, sábados a las 7 de la noche y domingos a la 1.30 de la tarde. Ahora, más cerca de ti, en la Plaza Latina, en el 6119 de la White Horse Road. Greenville, Carolina del Sur, 29611. Centro Global de Avivamiento, decretando el mover de Dios en las naciones. Hermano y amigo, si usted siente en su corazón ayudarnos a expandir las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y proclamar el año de la buena voluntad del Señor, envíe su colaboración al Centro Global de Avivamiento o Unción 24, al P.O. Box 4182, Greenville, Sur Carolina, 29608, o accese a www.unción24.com y elija la opción Donaciones. El que siembra cosecha, gracias anticipadas por su generosidad. El Centro Global de Avivamiento presenta su sello discográfico, G.J. Worship, con su producción Yo te adoraré. Yo te adoraré, yo me alegraré. Cánticos revelados por el Espíritu Santo que exaltan el nombre de Jesús. Mi Jesús, no tengo con qué pagar de ti, lo que en la cruz por mí entregaste, toda mi vida te ofreceré. Cánticos de Consolación. Cánticos de Esperanza. Cánticos de Esperanza. Siempre vive con fe, no por rumores que la gente diría. Confía en Jesús, es el espíritu de la profecía. Cánticos de Exhortación. Con fe, y hagamos su voluntad. G.J. Worship, o Júbilo Global, en Yo te adoraré. Búsquelo en iTunes o Play Store como G.J. Worship. También puede buscarlo u ordenarlo en el Centro Global de Avivamiento, llamando al 864-269-3200 o escribiendo a unción24 arroba hotmail.com. G.J. Worship, Júbilo Global, dando un grito de júbilo al Señor Jesucristo. Código de Vida, con el Pastor Félix Fernández. Hay personas que están aquí, que sus nombres no están escritos en el Libro de la Vida. Pero hay muchos que están aquí, que hace tiempo que sus nombres fueron inscritos en el Libro de la Vida. Si tú estás aquí y tu nombre no ha sido inscrito en el Libro de la Vida, es porque tú no has querido. Es porque tú no has querido. Porque Dios te ha dado oportunidad de que te arrepientas y de que vengas a sus caminos. Pero si tú estás aquí y tu nombre está escrito en el Libro de la Vida, jamás ni nunca tú puedes permitir que tu nombre sea borrado. Tú no puedes permitir que las situaciones de este mundo te saquen del Libro de la Vida. Tú no puedes permitir que las ofertas del diablo te saquen del Libro de la Vida. Tú no puedes permitir que los deseos pornográficos y los deseos de los vicios te saquen del Libro de la Vida. Tú no puedes permitir que el cambio de clima o la tristeza o la depresión te quiten tu parte del Libro de la Vida. Tú no puedes permitir que la economía, que los problemas, que las situaciones, que el trabajo, que tantas cosas que el diablo se ha inventado hoy. No, pastor, no puedo ir a la iglesia, no puedo buscar a Dios porque estoy muy ocupado. Ninguna ocupación te puede borrar del Libro de la Vida. Es el tiempo de animarse, es el tiempo de fortalecerse, es el tiempo de predicar la palabra, es el tiempo de creer lo que Dios ha dicho y permanecer. Tengo que predicarte que el tiempo se acaba, tengo que predicarte que Cristo viene pronto, tengo que predicarte que las cosas que están pasando en este tiempo nos avisan de que el retorno de Cristo está cerca. Tengo que decirte que no es juego, gloria a Dios, no estamos jugando a la religión ni a complacer al pastor, bendito sea Dios. Yo sé que muchos de ustedes se enojan cuando yo los exhorto y le digo, ten carácter, gloria a Dios, afírmate ya, no siga actuando como un cobarde, como un flojo. Yo sé que se asustan, se sienten mal, pero es mejor que te asustes y es mejor que te sientas mal y que estés inscrito en el Libro de la Vida que quedarte en esta tierra. Sé lo importante que es una vida perdida y una vida sin salvación. Y hay veces que no me da deseo de repetirte tanto lo mismo, pero cuando yo pienso en el infierno y en el lago de fuego y en la gran tribulación y lo que va a pasar en esta tierra y las plagas que caerán en esta tierra. Yo tengo que decir, tengo que seguir luchando por este hermano, por esta hermana, hasta que yo vea que tenga identidad, hasta que yo vea que pueda defender su salvación, hasta que yo vea que se crea un líder, hasta que yo vea que tenga identidad propia, hasta que yo vea que se salve, gloria a Dios, sin tener que yo hablarle, hasta que yo vea que tiene determinación para luchar. Yo tengo que seguir luchando para que esta mujer, este hombre, no se quede en la tierra. ¿Usted cree que en los tiempos que estamos viviendo es para estar flojo, es para estar dudoso, es para estar, gloria a Dios? No, 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 estos son tiempos difíciles donde hay que estar afirmado. Y si tú por un cambio de clima ya pierdes tu motivación, ¿qué será cuando vengan los tiempos finales en los cuales ya estamos entrando y la gran tribulación? Bendito sea el Señor, por eso vengo a acordarte hoy, que si tu nombre se borra del libro de la vida, o todavía no está escrito en el libro de la vida, lo que te espera a ti no será nada bueno. También quiero decirte que si tú conociste la palabra de Dios, y conociste lo que es alabar a Dios, y por tu descuido te quedas en esta tierra, el castigo tuyo será mayor. Que alguien me diga, explíqueme pastor, ¿usted sabía que hay distintos niveles de condenación? No todos vamos a ser condenados de la manera igual, ¿te lo explico? Cristo lo dijo, cuando los fariseos y los escribas que conocían la palabra, estaban tratando de hacerle daño y de destruir su mensaje, Les dijo, no sean como estos fariseos, hipócritas, porque ellos tendrán mayor condenación. ¿Me está entendiendo? Quiere decir con ese verso, que hay personas que serán condenados en un nivel, y hay otros que serán condenados en otro nivel. ¿Me está entendiendo? Hay personas que serán condenados simplemente por no tener a Cristo en su corazón, pero no eran malas personas, Eran personas buenas en esta tierra, eran personas que ayudaban, eran personas que ayudaban al enfermo, O iban aquí o hacían allá y no se metían con nadie. El único problema de ellos fue que no aceptaron a Cristo, serán condenados por no aceptar a Cristo. Pero hay otros que fueron creyentes y que conocían la palabra, hello, que se van a quedar aquí, Y sus nombres fueron borrados del libro de la vida. Esos tendrán otro tipo de condenación. Que aquellos que conociendo la misericordia de Dios y conociendo los estatutos de Dios y la palabra de Dios, Decidieron por su propia cuenta, quedarse en la hechicería, en la masonería, en el ocultismo, En la maldad, en el narcotráfico, en la prostitución, en la pornografía. Ellos conocen la palabra, pero ellos decidieron seguir su camino de concupiscencia. Esos tendrán otro tipo de condenación. ¿O usted cree que en el infierno el diablo, aquel que simplemente no conoce a Cristo, Lo va a tratar de una manera y aquel que le hizo la guerra en la tierra lo va a tratar de otra? No, 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 no. Si tú en esta tierra predicabas la palabra y te quedaste por dejarte llevar de desánimo, Espérate allá abajo, que para ti va a ser doble castigo. Porque cuando el diablo te espere allá abajo, no va a esperarte con aire acondicionado. Se va a desquitar todo lo que tú le hiciste aquí en la tierra. Por lo tanto, hay un nivel de condenación distinto. ¿Me están siguiendo? Dile a alguien, no te asustes. No tiene que asustarte. Si tu nombre todavía está escrito en el libro de la vida. La fe en Jesucristo te llevará a mantenerte inscrito. La fidelidad en Dios te ayudará a mantenerte inscrito. Tu perseverancia te ayudará a mantenerte inscrito en el libro de la vida. Bendito sea el Señor. Libro de la vida. No solamente se menciona en Apocalipsis. Se menciona también en el Antiguo Testamento. Moisés estaba consciente de que Dios tenía un libro donde él escribía los nombres de aquellos que iban a ser llevados a su presencia. Y en el libro de Éxodo capítulo 32, lea usted la historia en su casa. En el verso 31 en adelante, Moisés por una situación que pasó en el pueblo, le pidió a Dios que lo borrara del libro porque él no quería que este pueblo fuera maldecido o sufriera. Y Moisés dijo, te ruego que este pueblo que ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, tú lo perdones y si tú no lo perdonas, mejor quítame del libro que has escrito. Y Jehová le respondió, al que pecare contra mí, a este es que yo voy a raer del libro. En pocas palabras le dijo a Moisés, no te creas tan bueno para tú pedirme a mí que te quite de ti, del libro, cuando tú no has cometido ninguna falta. A ti no tengo que borrarte del libro porque el pecado no ha sido tuyo, el pecado ha sido del pueblo. Y la única persona que va a ser quitada del libro es aquel que peque. Por lo tanto, si tú no has pecado, no te voy a quitar. Pero si el otro peca, a ese es que voy a quitar. ¿Me está entendiendo? Es decir que ya el libro de la vida estaba ya, se conocía en el Antiguo Testamento y se conocía en el tiempo de Moisés. Bendito sea el Señor. Dígale a alguien, yo estoy inscrito todavía. Hay libros donde están escritos los pecados de los hombres y las hazañas y trampas que hicieron. La Biblia dice que los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó sus muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos. Y fueron juzgados según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. La muerte segunda, esta es. Estamos hablando de que todo aquel al cual se le dio un cuerpo en esta tierra y tuvo un alma, va a tener un día que enfrentarse en el trono de Cristo para ser juzgado según sean sus obras buenas o malas. La Biblia habla del pecado de la fornicación y del pecado del adulterio. Y la gente no entiende el porqué de la profundidad del pecado de la fornicación. La gente no entiende. Y la gente piensa que Dios le está diciendo que es que se abstengan de los placeres sexuales. Y no es así. No es así. Dios no le va a quitar placer a la relación que tú tengas con tu esposa. Dios dejó el placer. Pero tú no puedes malinterpretar que cuando Dios te dice que no forniques es que Dios quiere quitar el placer a la relación. Tú tienes que entender claramente que cuando Dios te dice a ti que no forniques y que no traigas hijos al mundo lo que te está diciendo es además de que no te contamines y de que no desobedezca la palabra tienes que entender no traigas a esta tierra a un ser que tiene alma que simplemente por tu egoísmo tú lo vas a traer a esta tierra y Dios va a tener que ponerle un alma a ese ser. Un alma que más adelante va a tener que estar delante de Dios. ¿Me están entendiendo? Mientras la gente sin entendimiento ve el acto simplemente como un acto cualquiera a que nace un niño Dios está mirando que en ese niño hay un alma y más adelante ese niño o esa niña será un hombre que va a pecar o que podría perderse si no conoce de Cristo y ese niño que nació 50 o 60 años antes cuando muera en cualquier momento va a tener que presentarse delante de Dios entonces ¿por qué tú vas a traer a la tierra a un ser que luego por tu irresponsabilidad será lanzado al lago de fuego? ¿Me estás entendiendo? ¿O no me entendieron? mientras que la gente lo ve como placer Dios lo está viendo como un sistema de condenación sin conocer a Dios y mientras tú lo ves para satisfacer tu propio deseo Dios está pensando en la eternidad de esa persona por eso cuando tú veas a alguien caminando mira a un futuro hombre o mujer que estará escrito en el libro de la vida y si tú sabes que ese no va a estar escrito en el libro de la vida cuando tú veas a un pecador caminando míralo en fuego y azufre míralo pidiendo auxilio mira diciendo sáqueme de aquí que me quemo míralo gloria a Dios pidiendo perdón por su pecado míralo gloria a Dios y escúchalo pidiendo una oportunidad para volver a la tierra y arrepentirse ese que está caminando o ese que está aquí sentado gloria a Dios un día va a tener que enfrentarse delante del trono de la gracia y va a tener que saber si su nombre estaba escrito en el libro de la vida y si no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado en el lago de fuego yo creo que estamos viviendo tiempos finales y que es el tiempo de que sepamos cuál es el rol de nosotros predicar a tiempo y fuera de tiempo ir por las naciones por los barrios por los apartamentos por las calles y ver tener compasión de la gente no importa que te critique no importa lo que pase tener compasión de la gente y predicarle a Cristo decirle Cristo te ama Él tiene un plan de salvación para tu vida estamos viviendo tiempos finales dale una palabra dile algo no sabemos lo que Dios puede hacer anoche vino una joven que aceptó a Cristo aquí simplemente por una palabra que escuchó por la radio yo no sé cuántas cuántos nombres están ya en escrito en el libro de la vida que yo me he ganado pero imagínate tú que tú llegas y solamente tú he escrito y que nadie más se salvó porque tú nunca le predicaste no puede ser posible hay mucha gente que se pierde día a día hay mucha gente que se quita la vida día a día hay mucha gente que sale de esta tierra día a día sin Dios y sin esperanza hay mucha gente y muchas familias que están sufriendo porque nadie le ha hablado del evangelio hay etnias que nunca han escuchado la palabra hay gente que está totalmente destruida por la droga la hechicería la prostitución porque nunca han escuchado a un cristiano que le da una palabra cuando el cristiano está al lado de su casa cuando es su vecino hoy es el día de que todos pidamos perdón por nuestra falta de compromiso y que volvamos otra vez a tomar el territorio a predicar la palabra y a reafirmar que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y si vamos a Dios nos quedamos con él y si él viene a buscarnos nos vamos con él pero en esta tierra con el anticristo yo no me quedo ya el chip está preparado ya todo está avanzando ya el sistema está avanzando terremotos en diferentes lugares guerras y rumores de guerras en diferentes lugares enfermedades incurables en diferentes lugares terrorismo en diferentes lugares muertes caos en todo el mundo yo soy la luz de esta tierra hambre en muchos lugares tragedias en muchos lugares la gente no sabe hacia donde ir porque la gente ha olvidado la palabra de Dios pero todavía hay esperanza todavía hay luz todavía el espíritu de Dios se mueve todavía está en la tierra todavía hay una iglesia de poder todavía hay gente que cree la palabra todavía hay gente que sale a predicar todavía hay gente de ayuno todavía hay intercesores hay profetas todavía hay pastores y evangelistas hay maestros todavía hay tiempo de rescatar a esta ciudad y a las naciones todavía hay tiempo de ser inscrito en el libro de la vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!